A continuación, una muestra de opiniones de asociaciones civiles, ciudadanos y algunos expertos que no están de acuerdo con la implantación de la mina a cielo abierto Caballo Blanco. Dichas expresiones fueron recogidas por Teocelo TV, Radio Teocelo y Altavoz en la reunión pública de información Caballo Blanco, llevada a cabo el miércoles 22 de febrero en el municipio de Alto Lucero, en Veracruz. La manifestación de impacto ambiental regional Caballo Blanco no analiza en forma detallada la zona de estudio, a pesar de que la zona de estudio está dentro de una región prioritaria para ensinares tropicales, de que la zona es parte de un área de importancia para la conservación de las aves, a pesar de que está en un sitio Ramsar, como lo dijo Elisa Pérez Barbosa, y no se toman en cuenta de estudio de focos rojos para Veracruz. 2010 empieza a haber caminos, dijo la empresa, ante la autoridad de aquí hay un expediente que no iba a abrir caminos. La siguiente, ahorita, 2011, es un hecho flagrante. La empresa no está cumpliendo con un resolutivo que la Semarnat emitió condicionadamente de que no debía de abrir caminos, iba a usar caminos ya creados. La siguiente, dijo que no iba a emitir más que residuos sólidos, basura de los trabajadores. ¡Mentira! Ahí están residuos líquidos y contienen además sustancias no declaradas. ¿Quién le cree la empresa? Yo les invito a la minera canadiense, que donde está mi arroyito, que está mi terreno que es al límite donde están lavando el oro, que ahí se vaya a tomar un vaso con agua. Yo quiero verlo y que lo filmen, a ver si es cierto que no está causando ningún daño. En algunas pozas de arroyo agrio se han encontrado condiciones extrañas, incluso muerte de animales. Somos campesinos ante todo y ganaderos que hemos vivido siempre de la tierra y la amamos como nuestra propia madre, porque ella nos da de comer, le da de comer a los pobres y nunca hemos necesitado de los canadienses para tragar. No son estos señores de acá del norte los que vienen a venderles las cuentas de vidrio y a decir, nosotros les vamos a solucionar el problema. Ellos traen un proyecto para cinco años, pero ya están ellos trabajando hace varios años. Entonces están esperando aquí la consagración, que se les dé la bendición para empezar a explotar, para empezar a envenenar, para empezar a destruir el medio ambiente, como lo han hecho en toda América Latina. Esta imagen, la zona de la parte alta, es lo que se está presentando, lo que se presentó como el área de estudio. Sin embargo, la empresa que no puedo pronunciar el nombre en inglés, Google Group o no sé cómo se pronuncia, la empresa transnacional en su página de internet tiene bien claro que hay otras áreas concesionadas para llevar a cabo más proyectos mineros. Entonces este hecho lo que facilita es que a la hora de presentar una manifestación de impacto ambiental como las que las presentaron, pues minimiza los riesgos, minimiza los riesgos y hace aparentar pues que no va a haber mayores impactos según ellos. Todos estos proyectos, los hechos, lo que hacen es contribuir a hacer de México un país extractivista, que en realidad se le está extrayendo una serie de recursos no renovables, como la minería, el petróleo, el gas, incluso en algunos casos hasta se empieza a hablar de manejar las cuencas de los ríos, creo, de una manera bastante, bastante arbitraria. Si las mineras son el paraíso terrenal, ¿por qué razón existe un día dedicado a luchar contra la minería a cielo abierto? El 22 de julio es el día mundial contra la minería a cielo abierto. ¿Por qué razón en Latinoamérica hay más de 120 conflictos con mineras? Vamos a utilizar una solución pobre de cianuro de sodio como agente mexiliano. La solución se prepara en una instalación cerrada. Cuando ya está lista, entonces va y se distribuye sobre la pileta. Esa solución arrastra el oro que nos interesa, llega a una pileta, aquí se recibe y se manda a hacer despojada. La pregunta que surge es, oye, si se tiene que estar reponiendo 4 toneladas de cianuro diario, que son 125 toneladas al mes, ¿a dónde está ese cianuro? ¿A dónde se fue? ¿Y qué va a pasar después con él? Porque eso y eso no lo están mencionando. Yo veo que ya estamos avanzados y entonces se puede echar a cien para este proyecto. Tienen información o la disfrazan y nos la dicen tal y como debe ser, o sea, no son honestos. Porque a pesar de ser una comunidad afectada por el proyecto minero Caballo Blanco, a la población no nos han informado, ni la empresa ni las instituciones de gobierno. Nos han violado nuestro derecho a la consulta, que no es mitigada por esta reunión, en donde la mayoría de la población afectada está allá afuera. Lo que procede es que la población se involucre, que esté vigilante de cualquier anomalía, que incluso se tenga que pactar eso con la empresa, de modo tal que la gente no quede inerme. Lo que pasa es que la gente, si algo pasara, no tendría, ni está organizada, ni tiene la información, ni tiene capacidad de respuesta ante un evento de riesgo como el que podría generar la planta. Se mencionó que iban a traer agua, o sea, que se iba a extraer de agua de Actopan. Nosotros queremos saber de dónde van a sacar agua, porque en Actopan, es cierto, tenemos el manto acuífero que se llama el descabezadero. Es un manto muy grande, pero déjame decirte que no toda esa agua, no toda es para riego. Hay gente que vive del río, pero hay un porcentaje de agua potable. Entonces, hay agua potable de la cual algunos vecinos, por ejemplo, de las localidades aledañas al municipio de Actopan, donde hay carencia de agua, de agua potable. ¿Por qué? Porque esa agua se utiliza exclusivamente para consumo humano. Entonces, de alguna manera, si no hay agua y van a agarrar agua del municipio de Actopan, pues queremos ver también qué es lo que va a pasar, o sea, ¿de dónde va a sacar esa agua? Es una farsa lo que nos dicen que en Veracruz tenemos exceso de agua. Allí en mi comunidad, los campesinos tienen que caminar una hora para regar sus cultivos. Es una zona bastante árida, hay mucha escasez de agua, y sería un insulto, repito, que una minera estuviera consumiendo esta agua. Eso se llama saqueo. Bueno, si ustedes van a la ley minera, ¿saben qué pasa? Resulta que en los trabajos de exploración y exploración que ahorita estén realizando la minera, si se encuentra una fuente de agua, una fluente, tiene derecho prioritario al agua sobre las poblaciones. O sea, que a lo mejor ustedes ahorita están contentos por su costo para uso doméstico, ¿no? Es importante, nadie puede vivir sin agua, pero si la empresa solicita una concesión de agua, tiene prioridad, porque así está establecida la ley minera, tiene prioridad que se le dé la concesión a la empresa minera. Y lo lamentamos mucho, pero si ahorita se le va a dar prioridad a la industria minera como por el acceso al agua, ¿qué va a pasar con las comunidades? Pasan en segundo plano. ¿Qué es lo que se define en la industria minera? No hay nadie que nos ayude. Antes no se pasaba con las tres partes, ahora ¿qué pasa? Ahora digo, usted pasa casi por donde quiera, ¿sí? Por tanto, pues, y esos dineros no están, están con el gobierno, nosotros casi no alcanzamos nada, así que entre más, más pobres. Queremos desarrollar estas regiones, queremos desarrollar al crucero, por lo tanto, si hay riqueza, los primeros beneficiarios deben de ser las personas, las personas que habitan el territorio, que están en condiciones de pobreza y de exclusión social, y de ignorancia y de falta de servicios públicos como es servicios médicos. No, no le veo el caso de que vengan, vengan extranjeros, de que vengan a querernos saquear, ya no hicieron los españoles, ya no hicieron los Estados Unidos, y vienen y nos saquean y no hacemos nada. Aquí lo que queremos es que el oro, el oro pertenece a la nación. Pero yo les digo hoy, aquí, que la compañía minera no ha sacado un solo permiso a la instancia municipal. No tiene permisos de operación, de construcción, y no ha pagado el impuesto predial. Que obviamente, al cambiar el uso del suelo, hemos calculado unos expertos del Centro Municipalista de Desarrollo que debían de ingresar a las arcas municipales 80 millones de pesos por año de operación de la minera. Gracias.